Estoy aquí en mi casa, muy muy aburrido, pasando como un tonto horas, horas y sentido Estoy aquí en mi casa, tan aburrido, que ya no sé lo que hago, ni tampoco lo que digo Lo que necesito es un trago, para poderme estabilizar Te dije cada una y ahora, con las tres, espero hacer dos horas y de loca Sabes que no me gusta esperar, estar mirando y pensar todos los días Lo que necesito es un trago, para poderme estabilizar Estoy aquí en mi casa, muy aburrido, pasando como un tonto horas, horas y sentido Estoy aquí en Madrid, tan aburrido, que recorro las calles sin rumbo, ni sentido Lo que necesito es un trago, para poderme estabilizar Te dije cada una y ahora, con las tres, espero hacer dos horas y de loca Sabes que no me gusta esperar, estar mirando y pensar todos los días Lo que necesito es un trago, para poderme estabilizar Yo quiero un trago, que me lo puede dejar Lo que necesito es un trago, para poderme estabilizar Yo quiero un trago, para poderme estabilizar Lo que necesito es un trago, para poderme estabilizar Lo que necesito es un trago, para poderme estabilizar